Mío, tú eres mío Desde el día en que naciste Mío, no te encuentro Siento que es tan lejos Ay, tan lejos Y el silencio de otro amor Es como algo Que no deja Que seas mío Donde quieras Que te esconda Yo te voy a encontrar Y voy a darte Tanto y tanto amor Que te puede asustar No temas esa inmensa sed Que solo yo puedo saciar Mío, ay, si tuya yo soy Donde está el sal Quiero verte Ahora sí voy a tenerte Y ha de serte Y ha de serte Para siempre Para siempre Para siempre Por el dinero Adiós Gracias.